Vamos a ver si salimos de la Kiss Camp Me toca besarme como ya Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Buenos saludos desde adentro Porque vinimos rápido, vinimos rápido ¡Sale el vino, sale el ron! ¡Sale el ron! ¡Que quiero los todos y saben que vamos! ¡Vamos, Juventus! El otro día salí rápido porque Jorge no... Le cerraba en el parqueadero Y nos quedamos por allá ¿Quién sabe? Haciendo que vueltas para poder recuperar el carro Como me trae Jorge Viene tatuado y eso no cree nadie Se tatua así... Acá Santa Fe Es muy grande que el Minosorio en la barra Y salen amigos Salen desde ya Vamos a ver que pasa hoy Hoy le va a hacer fuerza a Santa Fe La Estrella Me coheremos unir a tu sello A tu guerra y tu puro fin La cascilla te alumbra en los aves La castella que alucinan los Andes La castella que alucinan los Andes Porque nuestra ola repite los libros Ola, ola, ola Nuestra ola repite los libros ¡Santape! 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 ¡Y vamos, 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 Santape! ¡Y vamos, 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 Santape! Te llevamos en el corazón Taca la vida por verte campeón A mí no me interesa que cancha buques Toca a los visitantes, yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar Arranca el partido Arranca, vamos a ver goles Uy, casi pasa, ahí se pasa la buraja ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abre al chico y metadilla! ¡Vivemos! ¡Abre al nuevo campeón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No volvemos a guardar chichas! ¡Y ahí vienen muchas! ¡Viva, mi Dios! ¡Cuántas montas hacía mollita! ¡Hacía más tan mollita! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! ¡Ni por usted lloro! ¡Viva, mi Dios! ¡Hacía más tan mollita! ¡Viva, mi Dios! Es que el man está estudiando, está juicioso ¿Cuál es tu nombre? ¡Papá! ¡Papá! ¡No, madre! ¿Era penal? ¿Era penal? ¡No, no! ¿Cuál penal? ¡Malabino! ¿Uy! ¿Estos manes están... Llegaron y vieron... ¡Sí, aquí vinimos! ¡Amigo! 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 y aplaudes se emocionan lo malo es que cuando vienen estos muchachos juntos se pone uno a hablar y va a este no grabamos enamorado se viene, va habilitado enganche buen lugar enamorado se lo baila al lateral y le hacen falta bien amarilla, se lo está bailando se lo enamorado se lo baila, amarrugo no no yo pensé que se lo habia comio yo pensé que se lo habia comio yo pensé que se lo habia comio llego el gol llego el gol voy a seguirte por donde bañar vamos con amigos te amamos a mi flor yo le dije no era más ruido y no la dejo pasar y yo no le dije era gol a ver sale arquero la puñetea va entrando en confianza al arquero se ve el enamorado le pega ay marica enamorado por favor en pokémolo figura enamorado aquí aplauden y acá disfrutamos este hijo de madre se ve el cobro 1.36 ahora si Rodallega ahora si Rodallega ay marica entraba Rodallega quiero ver un gol de Rodallega se hace gol uy 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 quiero ver más 1-3-0 la mayoría de los partidos hay que darle hay que darle hay que darle yo te sigo a todos lados enganchelo papá no uy uy cuidado ahí no quiero que lo expulsen se acaba el primer tiempo amigos amigos spam de la rifa en mi instagram estoy haciendo una rifa para renovar los equipos si quieren ayudarme allá bienvenidos 10.000 pesos la rifa vamos a ver si salimos de la kiss camp le toca besarme con Moyano vamos a ver que pasa en este segundo tiempo a ver si viene más goles si fue mano creo que fue mano dice Moya que si no dice nada si viene roja llega uy que buen pase se la iba a mandar a roja y llega y no pudo sale enamorado y sale aplaudido sale aplaudido José me entró roja ese enganche hacia afuera y gol la otra semana la sudamericana a ver como les va confiando que les vaya bien amigos no olviden les voy a hacer spam les voy a hacer spam de la rifa para poder conviar los equipos amigos no olviden de suscribirte al canal no olviden de suscribirte al canal no olviden de suscribirte al canal